cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá agradecimiento también al profesor antonio josé arias betancourt por sus enseñanzas sobre el manejo del idioma maestro ley martín siempre buscando material leyendo todo el tiempo para encontrar temas que le puedan servir a los oyentes de una voz en el camino y me encontré un texto que me parece interesante cómo aprovechar mejor el tiempo en familia la revista semana habló con susana sheng directora de miscelania.com dude com de miscelania.com una empresa de productos para bebés niños y jóvenes quien da ideas para que la estadía en casa sea agradable para padres e hijos hombre si usted no tiene un hijo como yo pues mándele el informe a su hermana a su tía a su prima a una amiga hay que compartir la información siempre sin egoísmo de manera generosa y altruista cómo aprovechar mejor el tiempo en familia que hay unas ideas bien interesantes en estos momentos de aislamiento es difícil pensar en qué hacer con nuestros hijos para que no sufran y aprovechen el tiempo después de la suspensión de las clases presenciales en colegios públicos y privados y este tema de la suspensión de las clases va para largo se habló con susana shen directora de dot com miscelania punto com una empresa como decíamos especializada en productos para bebés niños y jóvenes quien da ideas y tips para la estadía en la casa que pueden hacer los padres con sus hijos para mantenerlos físicamente activos en casa responde susana shen bueno en principio hay que entender que la actividad física dentro de la casa se reduce a no ser que tengan un jardín que puedan aprovechar para realizar actividades o juegos de exterior sin embargo se puede motivar la actividad física de diferentes maneras a los más pequeños pueden incentivarlos a jugar en sus cuartos organizar sus libros o juguetes por colores pedirles ayuda con tareas de la casa como para pasar las prendas que se estén doblando etcétera el punto es tratar de volver cualquier actividad algo entretenido por ejemplo cuántos pares de la misma media encuentran en el menor tiempo posible o ayudar a ser inventario de sus propias pertenencias respecto a la actividad física a los niños más pequeños también se les pueden incentivar actividades como esconderles los juguetes pequeños en lugares divertidos y seguros a su alcance pedirles que los busquen y cuando los encuentren todos darles algún tipo de recompensa puede ser algo simbólico como un sticker o anotarle en una lista de misiones cumplidas para que al final se les premie también es importante permitirles momentos de libertad como saltar en la cama con los mismos padres o hermanos siempre y cuando estén supervisados o por ejemplo pueden saltar lazo hacer yoga para niños etcétera hay diferentes maneras de desfogar la energía de manera física en un espacio cerrado qué juegos o actividades pueden promover el tiempo en familia responde susana shen hay diferentes tipos de actividades para promover el tiempo en familia lejos de la televisión esta es una gran oportunidad para que los adultos también encuentren maneras de expresar su creatividad desde armar un rompecabezas de muchas piezas jugar juegos de mesa por ejemplo para aprender a escribir nuevas palabras jugar monopolio jugar risk estrategia y análisis y por supuesto construir lego que hay para todas las edades bueno en una casa donde no haya esto pues de pronto hay un parque de pronto hay un tute de pronto hay un naipe de pronto hay un dominó de pronto hay una pirinola todos toman todos ponen pon uno pon dos pon tres todos toman todos ponen y ahí puede jugar uno no hay se puede inventar algo otro tipo de juegos continúa la información que son muy importantes para los niños son los juegos de rol los papás pueden darle ciertos materiales y pautas para que los niños creen sus propias realidades por ejemplo crear una peluquería un restaurante etcétera este tipo de actividad ha perdido importancia pues con la tecnología los niños se acostumbran a que todas las instrucciones y lo que deben hacer sea evidente con este tipo de juego y de estímulo el niño cobra independencia y se les presenta el reto de crear además son actividades que luego involucran a los padres en la medida en que entran a esos mundos si el niño ejerce el papel de médico chef dentro de su juego de rol esto también los empodera y permite liberar sus sensaciones de frustración preocupaciones angustia y más aún permite a los papás visualizar las preferencias y sueños de los niños sí que los niños creen como su propia empresa y de una vez uno puede ir como detectando oiga este qué será lo que quiere ser cuando grande no sí ahí puede ser ahí puede ser otra pregunta en momentos de tensión cómo se puede ayudar a los niños a calmar la ansiedad que causa el aislamiento responde susana shenck definitivamente involucrarlos en las actividades del día es clave cocinar con ellos puede ser valioso pues pueden colaborar en la medida en la que se sientan aceptados en un espacio en el que posiblemente no están acostumbrados a estar todo el tiempo en definitiva es importante hacerlos parte de un ejercicio y tarea y empoderarlos mientras la realizan en vez de pedirle su ayuda con tono obligante haz esto ya te dije que lo recogieras es preferible buscar la manera de hacerles entender la importancia de lo que están haciendo de igual manera felicitarlos si manifiestan o crean un dibujo cocinan algo construyen una torre de almohadas etcétera no importa el resultado se trata de animarlos a llevar a cabo el proceso pregunta qué puedo hacer con mis hijos si no puedo prestarles atención porque tengo que trabajar susana shenck responde nuevamente lo más importante es que este reto para el niño descubra la independencia a través del juego interesante esto nuevamente lo más importante de este reto es que el niño descubra la independencia a través del juego una idea para los más pequeños es organizar un espacio con muchos libros y cojines para que el niño esté y explore muchos libros viendo las páginas mientras está cómodo para niños que no pueden leer solos los audio libros o podcast para niños son ideales se les puede pedir que dibujen mientras prestan atención a un audio que les estimule la imaginación o les enseñe sobre algún tema yo tengo una sobrinita que se llama isabela es la hija de mi hermano guillermo y ella es feliz bueno ahora ya no tanto pero hasta hace un unas semanas tal vez o unos meses era feliz viendo pepa pig me vi varios capítulos de pepa pig como es de simpático ese dibujo animado esa historia no de pepa pig la que hace hace como un cerdito si continúa la información para niños que ya leen solos y lo disfrutan es una buena idea pedirles que una vez terminen un libro o un cuento escriban o dibujen lo que creen que pasaría en una segunda parte de ese libro o esa historia hay que cautivar el interés del niño y el incentivo de la independencia logra eso toca hacerlo con paciencia y también sacar momentos aún en medio del trabajo para supervisar y alentar lo que sea que estén haciendo el niño debe sentirse útil e importante y no decirle usted si es un inútil hay que tener mucho cuidado con lo que se le dice a los niños no yo un día oí una persona diciéndole a un niño una cosa horrible sabe que le dijo usted si es igual de bruto a su papá imagínese uno diciéndole a un niño que es igual de bruto al papá después el mismo niño ya unos años más tarde dice pero yo que soy y el subconsciente le responde usted es igual de bruto al papá hay que tener mucho cuidado con eso hay que decirle más bien campeón vaya para adelante pues pregunta de cómo se pueden promover momentos de descanso y relajación en conjunto susana shen responde creo que es una buena alternativa escoger una película para ver todos juntos o hacer actividades de agradecimiento esto es reunirlos todos en familia y pedir que cada uno diga porque a las gracias el día de hoy también podemos tomarnos unos momentos para respirar para respirar profundamente jugar siempre va a ser relajante y estimulante por eso hay que pensar que el juego no debe ser solo para niños los mayores también debemos jugar no ahora más que nunca es indispensable darle valor al tiempo en familia estamos pasando por cambios en nuestras rutinas cambios a los cuales no estamos acostumbrados sin embargo hay muchas maneras de reinventar el estilo de vida que llevamos y aprovechar el tiempo juntos oígame yo hice algo que para mí es un descubrimiento pero me ha parecido espectacular primero yo vivo leyendo mucho tiempo pero hay momentos en los que por ejemplo veo vídeos en youtube vídeos musicales no hay una niña búsqueda usted se llama helen fisher eso es absolutamente espectacular esa muchachita o por ejemplo celine dion o por ejemplo de mis rusos y hay vídeos musicales espectaculares roberto carlos eso lo he visto mucho otra cosa que yo descubrí por estos días es que yo he ido a muchísimas ciudades del mundo ya lo he contado no méxico honduras guatemala el salvador costa rica panamá chile argentina uruguay paraguay brasil perú bolivia estado en londres estudié en parís bérgamo milano bérgamo milano venecia ámsterdam rotterdam munich o munich o munchen hamburgo madrid muchos muchos muchas ciudades pero en la inmensa mayoría de las ciudades salvo parís y londres yo realmente he estado muy poco tiempo es decir he estado tres días yo voy a una ciudad tres días me paso a otra tres días dos días y uno en tres días aun cuando haga un city tour pues no ve todo entonces yo me encontré en youtube una cosa espectacular que se llama madrileños por el mundo entonces si usted por ejemplo estuvo en quito busque madrileños por el mundo quito y póngase a ver el vídeo dura una hora por ejemplo una hora y cuarto donde muestran sitios de quito que usted dice oiga esto no lo vi entonces por ejemplo yo estuve en buenos aires bueno en la calle caminito en el cementerio donde está evita perón en palermo en muchos lugares pero vi por ejemplo madrileños por el mundo buenos aires y de un una gran cantidad de cosas que que no vio cuando uno viajó me parece que es una manera como de prolongar el viaje para mí ha sido un descubrimiento espectacular y a veces veo dos tres ciudades en el día no y sé de una hora son tres horas a veces veo lo de ciudades madrileños en el mundo lo veo hasta las dos tres de la mañana y después me acuesto a dormir al fin y al cabo mañana no hay que madrugar oiga como me dicen que dice que dijo un político apenas pase todo esto del coronavirus me voy a tomar unos días de descanso yo ya descansé bastante pero bueno ahí le dejo esa idea usted estuvo en alguna ciudad busque vídeos de esa ciudad para ver qué vio y qué no vio en roma entonces sí yo vi la fuente de trevi en parís leque los campos elicios el arco del triunfo la torre eiffel sí el louvre pero hay cosas que uno no vio y que es bueno verlas y eso lo muestran los vídeos ahí les dejo esa idea con muchísimo gusto lo hago y con todo el afecto y el cariño bueno eso era todo por el día de hoy a quien desea adquirir mi curso así se habla en público presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto el libro y los vídeos o mi curso el poder vendedor de la atención telefónica con servicio al cliente ventas trabajo en equipo liderazgo etcétera se comunica conmigo le digo que hay que hacer conferencista german díaz arroba jodemail punto com mi whatsapp 3 22 218 75 67 sigamos con mucho optimismo que ya casi salimos de este encierro desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa y qué qué w Gracias por ver el video.